Flor y Canto presenta La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús El Evangelio de hoy En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló Escuchemos Pascua 2024 8 de abril, lunes, solemnidad Anunciación del Señor Ordinariamente se celebra el 25 de marzo Nueve meses antes de la Navidad Pero en esta ocasión, hace 15 días, cayó en Semana Santa Y como son días súper especiales también en la liturgia Se traslada hasta esta ocasión Dice así la introducción nueve meses antes de Navidad Celebramos la encarnación del Hijo de Dios Que San Lucas describe en el anuncio del ángel a la Santísima Virgen Toda la liturgia del día de hoy Está coloreada por las palabras del salmista Que la carta a los hebreos pone en labios de Cristo Al llegar al mundo Aquí estoy, Dios mío Vengo para cumplir tu voluntad Es solemnidad, son tres lecturas Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón Del libro del Apocalipsis Del apóstol San Juan Respondemos del Salmo 137 De todo corazón te damos gracias Señor Aleluya La segunda lectura En su libro se me ordena hacer tu voluntad Está tomada de la carta a los hebreos Y del santo evangelio según San Lucas En aquel tiempo el ángel Gabriel Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón Del estirpe de David Llamado José La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba Y le dijo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Al oír estas palabras Ella se preocupó mucho Y se preguntaba Que querría decir semejante saludo El ángel le dijo No temas María Porque has hallado gracia ante Dios Vas a concebir y a dar a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará el trono de David Su padre Y él reinará sobre la casa de Jacob Por los siglos Y su reinado No tendrá fin María le dijo entonces al ángel ¿Cómo podrá ser esto Puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó El Espíritu Santo Descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso el santo Que va a nacer de ti Será llamado Hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes La que llamaban estéril Porque no hay nada imposible Para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cúmplase en mí Lo que me has dicho Y el ángel Se retiró De su presencia Palabra del Señor Estamos en la segunda semana De este gran tiempo Importantísimo tiempo de Pascua Que nos va a llevar 50 días Siete semanas Siete semanas Empezamos la segunda Y la empezamos de esta manera También hoy da inicio La Asamblea Plenaria Episcopal Número 116 Estamos convocados Todos los obispos en activo Los obispos en México Desde este día Lunes Hasta el viernes Próximo A mediodía Unámonos en oración Es parte de los estatutos Que nos hemos dado Dos veces al año Celebramos estas asambleas Que tienen como finalidad De tratar temas De iglesia Y temas también De coyuntura Ahí hablamos Oramos primeramente Descuchamos Discernimos Convivimos Decidimos Lo que es conveniente En este momento Para toda la iglesia Oremos pues Este día tan especial Que tiene como telón de fondo A María A María Que convierte Su casa En lugar sagrado Que hermoso Su casa En lugar de encuentro Personal Con Dios El ángel Habla poco Son breves Sus palabras Ese ángel Ese mensajero Pero estas Van directamente Dirigidas a María Y le ponen En cuestión No es cualquier Anuncio Le ponen en cuestión También No solo la vida Sino los planes Próximos Ella Ha sido Elegida Para dar Entrada Y acogida A Dios En este mundo En este mundo Que necesita De redención Solo cuando María Siente a Dios En lo más profundo De su ser Y de su historia Puede decir Aquí estoy Hágase en mí Según Tu palabra Pero antes Cristo mismo Habrá dicho Como hoy Se repite Aquí estoy Para ser Tu voluntad ¿Qué nos dice hoy A nosotros Que hemos escuchado Este pasaje Ya tan Tan conocido Pasaje Tan Tan tierno Pero Yo creo Que en cualquier Situación Cada año Es diferente Cualquier situación De la vida Tiene mucho Que decirnos Que animarnos Que iluminarnos Que cuestionarnos Me siento Me siento Visitado Como María Ahí en casa Ahí se da Ese encuentro Que personas Que situaciones Que experiencias Llegan hasta Lo más hondo De mi ser Y transforman Mi vida Dios Nos sigue Visitando No solamente Es María La privilegiada Y Dios Espera Nuestro Sí Necesita De nosotros Para que se pueda Decir Que nada Es imposible Para Él Hemos creído Y como creyentes El mundo Necesita De nuestro Sí Para que seamos Instrumento Y abramos Causes A través De los cuales Dios Siga entrando Y visitando A su pueblo Yo podría ser Ahora El visitado Estoy disponible Dios mío Que pueda Recibir Yo también Tu anuncio De salvación Abre mi corazón Para que pueda Decir Sí Al amor Y se me vienen A la memoria Se vienen A la memoria Estas palabras De San Agustín De Hipona Tú estabas Dentro de mí Era yo Quien estaba Fuera de mí Mismo Tú estabas Conmigo Pero yo No estaba Contigo Me llamaste Y me gritaste Y venciste Mi sordera Me tocaste Y ardí En amor A ti Son palabras Textuales De San Agustín Y termino Como lo vamos a hacer Este día Y los próximos días Con estas Con estas Palabras Estas frases Del mensaje De la conferencia Episcopal mexicana A la nación mexicana Con motivo De los comicios Del 2 de junio De 2024 El título general Es Por el bien De México Primero La democracia Y el estado De derecho Leo textualmente Las primeras frases Los obispos De la iglesia Católica En México Nos dirigimos Al querido Pueblo De México Movidos Por nuestro Compromiso Y amor A nuestro País Para ofrecer Una palabra De aliento Desde nuestra Misión religiosa Al inicio De la campaña Electoral De 2024 Con el único Deseo De construir Juntos Apoyados En la verdad Y la justicia El ambiente Propicio Para celebrar En paz Este importante Proceso Político Hasta aquí Las primeras Palabras Te deseo Un gran Lunes Una gran Semana Ya Estoy seguro De regreso Todo mundo A la escuela Al trabajo Al ritmo Ordinario De la vida Buen día Buena semana Flor y canto Santa María Reina De la paz Semana Adiós.